Esa banda que retumbe, quiero a mi gente contenta En las buenas y en las malas, yo tengo la puerta abierta Cuando aquí te anda gustoso, es hasta que se amanezca Cien por ciento michoacano, del merito mexicano Aunque lo mire encalmado, se puede usted equivocar El señor tiene nobleza, pero está al cien pa' pelear Esa tuba, que le bufe, quiere bailar mi caballo Ese prieto, el orgulloso, lo tengo bien educado Cuando una moto se silla, siempre da una baja del gallo No me busques, yo te encuentro Siempre que ocupes mi mano No más nunca olvides esto Que también soy ser humano La que me pinta el esbrinco Como me traté el destrato Esta vida hay que gozarla Porque muy pronto se acaba No me atengo a mis ojos verdes Traigo mi costal de mañas Mis caballeros templarios Siempre los traigo en el alma Esa banda, que retumbe Voy a echarme un zapateado La mujer que más adoro Aquí la traigo a mi lado Mis hijos son mi fortuna Ay mi chula, cuánto me amo Esa tuba, que le bufe, quiere bailar mi caballo Ese prieto, el orgulloso, lo tengo bien educado Cuando una moto se silla, siempre da una baja del gallo Era de tierra caliente Era de tierra caliente Un hombre valiente Erido en su pueblo Un ochenta vez Guau, que echarme un apetito